hola muy buenos días saludándoles con el gusto de siempre saludos a nuestro amigo nazareno hasta salta argentina enamorado de las plantas saludos a todos los canales y todos los suscriptores bueno tema del día de hoy como verán aquí estoy en frente de esta planta esta planta se llama té de limón y esta planta esa es una planta tradicional que desde niño teníamos nosotros esta planta en el hogar y hoy estoy aquí donde vive mi madre y como verán la tradición no se pierde ella ya a pesar de sus 85 años sigue con la tradición de las plantas a ella le gustan le encantan las plantas y esta planta sirve como para alrededor como de unas 100 enfermedades simplemente es una planta que su sabor o sea es como si uno estuviera tomando té de azares posiblemente por eso se llama té de limón y como siempre lo he dicho cualquier cosa que ustedes tomen siempre consulten a su médico porque puede ver reacciones para su medicina pero cuando tiene uno dolor por ejemplo de estómago esto lo ayuda bastante le ayuda bastante o sea para agarrar energía para catarros para diferentes cosas diferentes enfermedades y crece bastante grande esta plantita por lo tanto o sea si un día ocupa usted el té de limón les estoy sacando este pequeño vídeo para que lo conozcan en planta por la razón que a veces solamente lo conocemos en bolsitas de té bueno esto es lo que les quería compartir el día de hoy acerca del té de limón y espero y les guste el vídeo gracias y Dios les bendiga